Que ha empezado con una nota baja, mantener la tónica, E. Perle, gran especialista en este aparato, esperemos que no falle como en el múltiple, aunque aquel fallo no le afectaba para nada a la clasificación o a la nota media de este encuentro. Los ejercicios en este aparato son relativamente parecidos de una gimnasta a otra. Es un aparato que ofrece pocas posibilidades de innovación. No obstante, ya veremos algunas cuando le toque el turno a Sapochnikova. Es un ejercicio difícil, es evidente, pero no encierra demasiada belleza en este aparato. Esto sí es bueno. Gracias. Gracias.